La Policía Ambiental del Segundo Distrito de Tuluá tiene listo un dispositivo de seguridad para garantizar la tranquilidad de los asistentes a la cabalgata en el municipio de Andalucía, como evento de apertura de todas las actividades a desarrollarse en este fin de semana. Se tiene programado el servicio para el día de mañana a cubrir la cabalgata del municipio de Andalucía, donde se espera gran afluencia de equinos y gran afluencia y participación de la comunidad. La Policía Nacional hará presencia por parte del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica haciendo controles en lugar de desembarcadero, buscando con esto controlar de que no vayan a participar de este gran evento, caballos lesionados, caballos enfermos o otras situaciones que pongan en riesgo el bienestar del animal. Desplegando planes preventivos, disuasivos y de control para prevenir que los ejemplares sufran alguna lesión. Igualmente durante todo el recorrido y hasta finalizar, al momento del embarcadero nuevamente, se va a hacer presencia. Esos animales que se detecten como enfermos o cualquier otra situación de punto que tengan mal herraje, caballos que son picados en su casco, se retirarán hacia el cozo municipal y posteriormente, de hacerles atención veterinaria, se entregarán al propietario. Para las personas que observan la cabalgata, respetar las vallas y elementos de seguridad dispuestos por las autoridades, no traspasarlos, ni ubicar a menores en áreas que puedan registrar riesgo para su integridad. En la cabalgata anterior no se nos presentó esa situación, gracias a Dios, hubo buen comportamiento de la ciudadanía. Esperamos que durante esta cabalgata que se va a realizar, sea lo mismo, que la gente llegue temprano para que así podamos arrancar un horario que sea adecuado y no se nos vaya a presentar situaciones de, como lo está anunciando la señorita, que de pronto vayamos a tener personas en estado de embriaguez, en caballos para arriba y para abajo sin ningún control, entonces la idea es de que pasen un rato que sea agradable, que disfruten de la cabalgata, pero que no se vaya a presentar ningún tipo de maltrato por esta situación.